Oración de la noche de jueves 8 de junio del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, agradezco por este día que llega a su fin. Gracias por todas las bendiciones que me has permitido vivir. Te doy gracias por darme la sensibilidad para descubrirte en las situaciones cotidianas. Por permitirme ver tu presencia en la mirada de un anciano, en la sonrisa de un niño, en la ternura de una madre y en los brazos de un padre. Agradezco porque me has permitido sentir tu amor en todo lo que me rodea. También te doy gracias por darme oportunidades para compartir con los demás todo lo que me has dado. Bendito seas mi Dios, que me alimentas con tus palabras, la cual tiene el poder de transformar vidas. Gracias, porque en esta hermosa noche me regalas tu comprensión y sé que me escuchas. Hoy me entrego completamente a ti. Abro mis labios para decir que te amo y anhelo estar en tu presencia. Agradezco porque pones en mis labios palabras sabias que tocan corazones y consuelan a los que lloran. Señor, gracias porque puedo terminar este día a tu lado. A pesar de los afanes y el desespero, siempre he estado en tus manos. Te alabo por todo lo que me has permitido vivir en este día. Gracias por iluminar mi corazón y mi mente para que pueda discernir y tomar decisiones acertadas. Agradezco porque tu gran misericordia se manifiesta en cada cosa que hago y en cada decisión que tomo. Padre amadísimo, en medio de las situaciones que estoy viviendo, sigo confiando en ti porque me permitiste estar conmigo hasta el fin. Agradezco por hacerme consciente de que no debo cerrarme a la acción renovadora del Espíritu Santo. Necesito ser capaz de tomar las decisiones de cambio que requiero en mi vida. Te alabo Dios podadoso por tu grandeza y poder. Tú lo tienes todo y realizas maravillas por aquellos a quienes amas. Dame la posibilidad de comprender que debo caminar y permitirme hacerlo con valentía y confianza en ti. Te pido que actúes en este momento con tu maravilloso poder y me hagas cada día más apto para vivir en este mundo actual. Padre Dios, gracias por amarme. Hoy siento que me impulsas para seguir en la lucha. Te suplico que me brindes paz en el corazón, apertura en la mente y fuerzas en las manos para hacer todo lo necesario. Gracias por acompañarme a lo largo de este día, por hacerme sentir valioso e importante para ti. Agradezco por cuidar mis heridas y sanarlas con tu amor. Gracias por no permitir que los golpes del mal me destruyan. Padre, sigo en pie de lucha gracias a ti. En este momento de descanso, sé que me cuidarás y ayudarás a continuar mañana renovado en tu amor. Bendito seas Señor, en esta noche, restáurame, ampárame y acógeme en tus brazos para que pueda descansar. Amén. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo a una mujer y se la presentó al hombre. Génesis 2, versículo 22 Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y vuelve a intentarlo. Amado y bendito Señor, en esta dulce noche, nos entregamos por completo, sí, Señor. Te entregamos nuestro cansancio, nuestras penas, nuestro dolor, Señor. Nuestras alegrías, te entregamos todo, Señor. Señor, tú eres el complemento que necesita nuestra vida. Tú eres el uno, el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Te pedimos encarecidamente que en esta bella noche nos des un descanso reparador, que protejas nuestro hogar, nuestra familia, y que de la mañana nos levantemos triunfantes, seguros, porque somos protegidos por ti. Amén. ¿Te ha gustado esta oración? Te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo. Si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio, y esto es tu oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.